¿Qué pasa, compi? ¿Cómo estás? Bienvenido a la serie de mini-blogs con Hage Mate, que ya, bueno, habrán dos capítulos, creo que estuve salvando a un vencejo, a un pajarillo de este tipo, que ya lo podéis ver, esto va a ser una lista de reproducción, que os quiero decir, hoy voy a enseñaros una receta que me recomendó un amigo mío, que vais a tener aquí su, bueno, tenéis aquí su libro, que he sido de escritor, os va a gustar mucho, os dejo de abajo también, bueno, el JF, y vamos a hacer una receta suya, que viene a ser pimiento asado relleno con chistorra, queso rallado, tomate y ajo, por cierto, si os gustaría que grabase el momento de cocinarlo, decídmelo en los comentarios, que se me ha olvidado y no lo he grabado, voy a sacarlo, que se puede perfectamente, mirar ahí como está quedando, oh baby, oh baby, sí, nena, sí, oh, esto va a estar que te caga, aprobado con notable, está muy rico.